Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más, yo soy Víctor y en esta ocasión vamos a jugar al que se da a conocer como el mejor simulador de DJ, ¿qué tan cierto será eso? La aplicación o el videojuego se llama Fuser y está disponible en PlayStation 4, Xbox One Series y Nintendo Switch, aunque también hay una versión para PC, para quien guste probarlo. Y bueno, pues en esta ocasión es lo que vamos a hacer, vamos a jugar la demo de este juego, por lo que verán ciertas funciones deshabilitadas, así que sin más, comencemos. Y bueno mis amigos, el videojuego pues ya es este, lo estaré jugando en la Xbox, este será un video bastante raro, bastante inusual, porque pues nosotros hablamos siempre de tutoriales y cosas de DJ en esta ocasión, pues que les traigo un videojuego, que por cierto ni siquiera lo he comprado, es la demo, este video no es patrocinado, ojalá, pero pues es lo que hay, lo que hay es, vamos a divertirnos, no todo en la vida son aprendizajes, no todo en la vida son reviews, a veces necesitamos un poquito de diversión y precisamente quería comprobar, quiero compartirles, que tan divertido pues puede llegar a ser este videojuego, ok? Comenzamos el juego, comenzamos el videojuego con esta presentación, vamos, estoy que en una escena como de Tomorrowland, ya me imagino, pues es el referente más fuerte que existe de los DJs. Echale, 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 aprendemos a mezclar, por si querían ver a Víctor Monqueada en un, este, festival de Tomorrowland, pues ahí lo tienen, con un casquito acaba, eh, buena onda, me van a ver trabajando, ok? De contexto, Víctor Monqueada es, o nosotros los DJs entendemos a esto como el puz. ¿Por qué empiezo con un Víctor acá? No lo sé, me gustaría poder empezar con un acapella o con puro sync o qué sé yo, ¿no? Pero mira, acá pues tenemos lo que son las instrucciones del juego Vale, acá tenemos lo que son las tornamesas, nada mal, nada mal, eh De todo esto, ¿con qué podemos empezar? Yo en un evento real no utilizaría ninguna de estas canciones, no sé ustedes Pero bueno, de todos modos tenemos que tocar, así que vamos a empezar ya este evento Me parece bien empezar con algo de rap, hip hop, así que Víctor Moncada empieza en 3, 2, 1 Ahora añade algunos bajos Esto es tu modo volante, Víctor Moncada, para ustedes, para el mundo Venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahora tú me pides, bajito, venga, ¿cuál bajito podríamos escoger? O sin La verdad es que no sé cuál elegir, yo creo que podría escoger este Prueba a meter un poco de sintetizador Ahora entra el sintetizador Tiesto, 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 tiesto Venga, tiesto, venga, me equivoqué de botón A ver, 1, 2, 3, vámonos Para el toque final, añade algunas voces Voz Me parece bien esta No, muy fea La cagué, la cagué Oye feo, eh, oye feo Como DJ pues hay que componerlo, así que Aunque me he metido Lo voy a componer con Billie Eilish Termina el compás Y entra 1, 2, 3 Esa está buena Venga No sé, ¿con qué podría seguir? Tengo dos de... Regulate ¿Cuál es de regulate? En el rap, hijo Podría pasarme a rock, quizá La cagué, ¿verdad? Ah, no, se oye bien Me gusta, me gusta el cambio 1, 2 1, 2 Ahí va Estamos pasando a rock 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Vámonos Yo creo que Dua Lip ahora sí se me antoja, eh Estábamos en Pop Rows Bueno, vámonos Ahí está Estoy fallando en las mezclas, según esto Ya le agarraré el pedo Ya le agarraré ¿Qué más se manda a jugar por acá? A ver esta Uy, papá Señor Moncada Señor Rey de las mezclas Permítame decirle que está haciendo un excelente trabajo A ver, vamos Golipa Más o menos Más o menos Ok Las opciones no son muchas De todo esto que ustedes están viendo No puedo elegir más canciones O sea, es lo que hay y ya está Quizá porque es la versión de prueba Me imagino Que Si tuviese el videojuego comprado Pues podría agarrar Más canciones Pero en este caso me conformo con ¿Qué? Estas 8 canciones que hay Así que bueno Vamos a ver qué hacemos por acá Quiero perrear Vamos a perrear al ritmo de Dua Lipa ¿Qué les parece si la hacemos? Venga Esta la estoy imaginando a la gente bailando Ahí podría haber hecho un cambio Pero ciertamente Interrumpir la voz de un cantante Cuando eres DJ Es lo peor que puedes hacer Algunas podrán quedar bien Pero en este caso Al estar tan limitados Es difícil Es difícil Bueno, ahí metí Yo perreo sola Quiero irme ya Cambio de voz Cambio de voz Ay, si ya lo tenía Es voz Venga, 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 venga Venga, vos Pum Sí, vámonos Ay, no, qué feo cambio No es que no tenía otra ¿Qué podía haber yo hecho? Meter un efecto no se puede Papi A ver, vamos a meterlas más al away A ver, vamos a meterlas más al away Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo no quiero Yo nunca te he pichado, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Un, dos, tres Vámonos Papi 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 No sé cuál elegir, eh Tengo un bloqueo ahorita Tranqui Ah, se ha quedado buena, eh Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vámonos? Yo creo que un cambio de Itmao me gustaría ver A ver si no se oye feo Un, dos, tres Vámonos Ya, necesito una base Hasta podría ser la misma de Billie Eilish Uno, dos Vámonos Ojalá ser DJ fuese así de sencillo realmente cuadrar las rolas Que bueno, hay algunas otras deficiencias que encuentro en este videojuego Si de DJ estamos hablando de la actividad real Pero a nivel de videojuego es disfrutable, es disfrutable Quisiera tener más canciones Yo creo que voy a comprar el videojuego Ya, perreo, perreo, perreo Perreo, 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 perreo Uno, dos, tres Creo que ahí la cagué no debí de haber quitado Como en la vida real ahora hay que atender peticiones de la gente Incluye uno más discos del género pop A ver, pop Ah, regularte sería increíble Me está pidiendo una rola A ver Bueno, aquí mal Bueno, esa misión ya está Ahora, ¿cuál otra? Yo nunca te he pichado mal Por supuesto que siempre tengo la atención No, joder Uh, años 2000 Solo este Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Rock Esta podría ser No tenía que haber interrumpido eso Vámonos Regulate Me parece bien que ya Acá, ¿no? Y un, dos Un, dos Ay, la cagué Les corté la inspiración Latino-caribeño Venga Ahorita nomás estoy jugando, ¿eh? No No estoy mezclando en la vida real Se acabó la presentación Un poco largo Yo siento que deberían de dar Tres minutos Cuatro minutos Para toda esta sesión Al menos con ese Pequeño rango de canciones que tuve Que bueno Si puedo acceder a más A unas cien canciones Entonces hasta eso fue corto el tiempo, ¿eh? Ahí Me latió Me latió Puedo decirles Que debería de comprar Este videojuego Y ustedes, amigazos ¿Qué opinan de este videojuego Que está disponible Para jugar ahora mismo En su versión demo Nintendo Switch Xbox Playstation Lo que ustedes tengan Yo pues quise divertirme un rato Y bueno Pues me he divertido ya Con ustedes jugando Un ratito Este de aquí Promete ser el mejor simulador De DJ La verdad pues es que Sí Siento como si estuviese jugando A lo mejor en el Ableton En el Ableton Studio Ableton Live Siento un poco Como si estuviese jugando Un poco con el Virtual DJ Con el Sync Ya no más que aquí Como que un poquito Más destazadas Las canciones Y creo que sin duda alguna Recomiendo jugar este videojuego Para ustedes Comunidad Este video Amigos Si no lo he dicho Lo digo No es patrocinado No es pagado por nadie Nadie me invitó A jugar este juego Lo encontré Y por mi propia mano Se los quise compartir Seguramente que me va a dar Muchos problemas De copyright Este video Pero bueno No pasa nada Lo importante Es que hagamos La chamba divertida Y yo pues desde hace un tiempo Ando haciendo Chamba Acá en el canal Trayendo los mejores videos Con temas DJ Así que Si no estás suscrito Hazlo ahora Chécate mis demás videos Y nos vemos en el siguiente Esto es Víctor Mokada Sonido Vampiro Y nos vemos en el próximo videojuego Y nos vemos en el próximo videojuego